¿Habrá tendencia entre todos los equipos de la comunidad periódica sobre la comunidad periódica? Mirá, no sé si se puede referenciar. Creo que hace muchos años, por lo menos en Argentina, hay una comunicación muy directa entre las mujeres populares y Brasil también es una máquina de mentales dentro de dos años. Entonces, sería muy saludable que se cambie la gente con los policías. Y creo que Juanpa debería comenzar a saber ya, no sé si nada más que se ponga con la tendencia, pero seguramente el tipo que hicimos con Ikea va a formar un lado más una larga carrera que tiene el vínculo de Brasil con el resto de América. Hola, señor Paez. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias. 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 Mi pregunta es la siguiente, obviamente cambiaste completamente el concepto en este nuevo disco, pero el pasado se me hacía muy interesante y a propósito de Charly, ¿cómo está? ¿Has tenido contacto con él? ¿Cómo siente sobre todo eso? No se está entendiendo porque cómo está formulado. Sí, te pregunté que cambiaste obviamente la fórmula musical, ahora es la rapidez de que existe un timón de tu disco pasado. A un timón, al Charly. Esa es una agencia que se preguntó igual por él, es el de cómo está y si no se estudia. No, vamos a hacer un álbum de Charly me dictó, digamos, de la manera de todo lo que se va a pedir él. Y está dedicado a él por esa fuerza, por esa fuerza que está presente desde la composición de la grabación, la meta de la vida. eso no tiene que ver con su vida eso lo hizo él y yo tuve la suerte de poder mandar la iglesia lo vi el chaco hace poco está genial está reclamando una relación de carrera una relación de humor y está haciendo un disco nuevo volumen así que hay muy buenas noticias de chaco de este lado buenas tardes cuando fue la primera vez que viniste a México y que tanto ha cambiado esa emoción de esa primera vez que viniste a México a esta presentación porque no solo has venido a dar conciertos sino también a hacer cosas de literatura y de cine y si en esta ocasión habrá algo o participarás en alguna feria la primera vez que vinimos fue que estábamos en el festival que estaba en Maradero en Cuba estaba allí en la libertad si, entonces ¿cómo hago? no, como eres porque yo no estoy en la feria en la feria en la feria en el momento de que los jóvenes el disparate de la isla el que es la más extraordinaria del mundo y Tania tiene la locura de traernos nos trae, nos pone a tocar ahí tras la mano nos pone palitos ahí como que está sentada, nos sienta un maravilloso esa fue el primer labor de las 30 años de venir aquí a México y ella veía que es mi casa también porque tengo mis amigos tengo mi historia aquí me siento querido me siento escuchado y me siento parte de la historia también entonces me diría que cada vez es más grande el ritmo, cada vez es más apasionante sentís sentís las cosas que suceden aquí con la misma intensidad que que eso de alguna manera retomó y la historia de México es mi historia ¿y otras participaciones? estoy tomando lo que estoy haciendo ahora es mezclando un ángulo nuevo de música instrumental que era BN en julio en Argentina y lo estoy mezclando también en los estudios en el museo ¿como percibes el ambiente previo a las elecciones? tranquilo se ve todo bastante bien como ciudadano bueno por un tiempo estoy viajando con los bien porque hagan noticias sobre los diales o los diales se bajo el reviento ¡Muy bien! ¡Muy bien! Las causas que ayuden a evitar tragedias y horrores en las familias y en las personas que lo necesiten. Yo no estoy dispuesto con las causas. Y por otro lado, hablamos de que los recuerdos de los músicos muy pasionarios. ¿Alguna vez, a veces, 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 a veces. ¿Alguna vez, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces? No, no sé, me han regalado Sabines, me han regalado a la Revolución Mexicana, a Pancho Villa, a Mono Mazzanero, no sé, me han regalado, 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 me han regalado. Rodolfo por acá, a la izquierda, ¿cuál es su opinión de la despenalización de la marihuana? ¿De la legalización? De la despenalización, señor. Pero en cada lugar, en cada lugar, se piensa diferente. Hay tres teorías, se ponen a la idea de la humanidad, que eso en Mujica lo está jugando bastante bien, en Mujica lo está jugando muy bien, y después a vosotros que dicen que no han regalizado, porque los que lo firman, claramente, si todo lo que es legal, en el sentido moral, ¿no?, de qué es lo que busca cierto sector conservadurista en Mujica, si está legalizado, va a ser más normal en el sentido. Entonces, creo que el que no quiera legalizar es porque el que interesa está en un clave adentro, y no quiere que se legalice. ¿Vos te considerás fito de izquierda, hombres de izquierda, socialistas? Sí, creo que sí. Por supuesto que hay muchos debates, ¿no?, que va a ser menor a la derecha, también a la izquierda, es difícil pensar en el término. De todas maneras, yo soy un hombre de la música, y de las palabras, y del cine, en todo caso. Ahí soy el padre de mis hijos, ¿no? Entonces, después sí, me cae más simpático la gente de izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias, Fíjate. Fíjate, buenas tardes. Ya hice la pregunta. Quiero preguntarle, ¿qué más ha participado en el cine, en la literatura, en la música, por supuesto? ¿Cuál es la diferencia entre cuántas de los profesores, en los que viven, 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 en los que viven. Primero, las frases comunes, que son muchas. Escribir el piano de la película, sería para escribir la composición de la novela, o escribir los capítulos de la novela, sería para escribir las canciones de un disco. Después, la idea de la grabación de una luz, es el centro de la filmación de la película. La idea de una mezcla, también, son ideas similares, la edición también. Muy bien. Entonces, tienen muchas cosas en común, y yo aprendí mucho de la música, que es mi mujer, que después tengo amantes, como las palabras, en el cine, pero mi mujer es la música, y ella me deja salir de vez en cuando, ya me ponen con una chica. Pero, en realidad, se parecen mucho las tres disciplinas, ¿no? Tienen mucho conmigo. Gracias. 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 Piazzola. ¿Cómo? Piazzola. ¿Cómo? A Astor? Sí. A Astor lo tengo ya. Lo tengo muy escuchado. Igual siempre te parece que he escrito Astor de vez en cuando. No, pero ahora estoy como obsesionado con eso. Estuvo intentando ahí, viste, parar el oído hace años, igual no es de ahora. Pero se ve que me quedé ahí. Es lo que cuando me levanto allá donde es lo primero que pongo. Ah. Incluso si querés, en un momento medio tenso, te pones... Mestravinsky, te pones una tensión dura ahí, ¿no? Varese, ¿no? Varese. Sí. Edgar Varese. Parece.